Tenemos importante información de última hora precisamente desde la zona cero con Alfredo Mendoza. Alfredo, adelante. Y gracias y buenas tardes, como siempre es un gusto para mí saludarte. Y desde luego saludarlo a usted que se encuentra en sintonía de Noticiete. Tenemos información importante, seguimos reportando desde la aldea San Miguel Los Lotes, una zona desértica, prácticamente una zona devastada. Y es que nos llaman la atención las situaciones que están surgiendo en este lugar. La Policía Nacional Civil en prevención tiene cordones de seguridad, es decir, no deja pasar a ninguna persona hasta este punto. Las personas están viendo cómo a través de la hierba, cómo a través de los campos de café, de la vegetación, vienen hasta este lugar. Y es sorprendente los testimonios que hemos podido escuchar. Justo venía una familia a este punto e indicaban, acá está mi mamá, decían, acá se siente el olor. Es una casa de dos niveles y podemos observar apenas una esquina de la puerta del primer nivel. Me voy a acercar a una de las señoras que vino desde hace algunos momentos a este lugar y que ya ha recorrido varios kilómetros para poder llegar hasta esta casa. Señora, muy buenas tardes, mucho gusto. ¿Cuál es su nombre? Bertil y Hernández. Doña Berta, cuénteme un poco respecto a esta situación. ¿Lamenta usted que los cuerpos de socorro ya no estén trabajando acá en este lugar? ¿Usted asegura que ahí están sus familiares? Ahí están adentro metidos porque ahí nos acercamos y salen ahí los olores. Yo sé que mis padres ahí están metidos. Lamentablemente si pararon esto va de seguir desenterrando los cuerpos porque a ellos más les ha interesado la parte de la carretera y no le han puesto importancia a los hogares que nosotros hemos perdido porque como ellos, ¿verdad? Están bien, en cambio nosotros que lo hemos perdido todo, que no está nuestra familia y lo que Dios nos ha regalado. Entonces a ellos ya no les interesa lo que estamos pasando. Pero yo quisiera que vinieran y desenterraran ahí, por lo menos donde se miran las casas, ¿verdad? Que ahí están los cuerpos. ¿Usted vivía acá, doña Bertil? Sí, aquí era mi casa. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo contacto con sus padres? Ese día domingo que yo vivía aquí con ellos también, yo salí a comprar y como en términos de hora y media que yo regresé, ya esto ya no existía, ya no era una colonia, ya esto era una playa. Lamentablemente mucha gente ha muerto y están enterrados, pero yo veo que aquí está silencio, ya no siguieron búsquedas de cuerpos, pero no sé por qué va, pero... Yo imagino que este dolor es muy grande al ver que su vecindario es una zona de desierto ahora, doña Bertil. Así es, en eso se ha convertido. Yo digo algo, tan siquiera los bienes que Dios nos ha regalado se hubieran perdido, pero nuestra familia, ¿con quién va uno a contar? Ahora nos va a ver uno y va a platicar con ellos. Ya no están con nosotros, solo los cuervos, pero tan siquiera los cuervos quisiéramos nosotros ver, pero no tenemos esa oportunidad. Nuestro más sentido pésame, venga Bertil, ya que Dios quede con usted siempre teniendo mucha fe, y es parte de las situaciones que se dan en este lugar. Lamentan mucho que los cuerpos de búsqueda y rescate ya no hayan seguido trabajando, esto como parte del protocolo que se ha dado también de las 72 horas. Pueden observar que para los pobladores es sumamente difícil tratar de excavar estos lugares, porque se siente y se percibe mucho calor. Esto debido a que el material piroclásico aún sigue emanando gases, aún se encuentra bastante caliente. Ya podemos caminar sobre la superficie porque llovió, pero en el interior se encuentra bastante caliente. Vean ustedes como uno de los tubos sirve prácticamente como ventilación para este vapor que ha quedado en los primeros niveles. Y es cierto, justo lo que comentaban, acá se percibe un mal olor. Entendemos que los cuerpos después de cierto tiempo entran en un estado de descomposición y es el desconsuelo de estas familias el no poder, pues ni siquiera poder rescatar los cuerpos de sus familiares que quedaron soterrados en este lugar. De momento podemos indicarles también que la actividad volcánica hasta el momento, pues sí, el volcán es cerrando cenizas, algunas columnas no tan elevadas, pero esto también nos llama a la prevención y a poder alejarnos un poco de este sitio nuevamente y han pasado cuatro días después de esta tragedia. Con esta información regreso con ustedes a Estudios Centrales. Buenas tardes.